Trece personas han sido rescatadas cuando viajaban en una embarcación de tipo patera a unas ocho millas de la costa a la altura de la playa del Albir, en la Alfas del Pi, Alicante, un barco de salvamento marítimo, la Salva Mar Leo, ha acudido al rescate de los migrantes y los ha dirigido hasta el puerto de la ciudad de Alicante.